Del total de las empresas que ya han sido validadas, que ya van a empezar a recibir su crédito, 48 mil 185 son estas pequeñas empresas, de uno a 10 trabajadores, las que ya comentábamos. Después de 11 a 20 trabajadores son mil 618 empresas, de 21 a 50 trabajadores han solicitado y han sido validadas 432 empresas y ya de más de 50 trabajadores también han pedido el crédito y son 74.